Yo llegué en el año 90, en el año 92, en el mes de octubre, en noviembre del 92, estalló la guerra, pero estalló la guerra ahí adentro de la ciudad. Hubo un proceso de elecciones ahí, porque el presidente José dos Santos, que está hasta ahora, sigue siendo presidente de Angola, él ya llevaba muchos años ahí. Entonces, la guerra es con la guerrilla, con el partido contrario al gobierno, que es la UNITA, el partido del gobierno es el Empelá. Entonces, la guerra es entre el Empelá y la UNITA. Nosotros pasamos cinco días sin poder salir de la casa. Vivimos momentos horrorosos, porque nuestra casa estaba justo en el límite de la entrada de la ciudad. Entonces, los militares disparaban de aquí y la guerrilla disparaba del otro lado. Fueron momentos muy duros. A los cinco días que conseguimos salir, eso fue lo más doloroso. Encontramos en la calle, ¿no? Los cadáveres y todo. Bueno, eso era horroroso, porque ya llegaban las palas mercánicas, comenzaron a recoger los cadáveres, a enterrarles en fosas comunes. Entonces, después supimos nosotros que les metían a las familias enteras en esos tanques de gasolina vacíos, de 200 litros, esos tanques grandes así. Les metían ahí, les tapaban y les mataban por asfixia. Llegamos a atender en nuestro comedor hasta 2,800 personas. En un principio nos dieron solo para 300 personas la comida. Entonces, claro, no podíamos atender a todos. ¿Qué es lo que nos dijeron? Que teníamos que ver principalmente los niños que estaban en peligro, ¿no? Y claro, usted les veía la carita llena y, bueno, a los que estaban medios de enfermos que entren. Y entraban 200, 300 niños y los demás se quedaron afuera llorando. Sabíamos que no había comida para ellos, que sus papás no les podían dar nada de comer. Entonces, sentirse uno juez de una criatura que tiene hambre y decirle, tú entras porque estás pálido, porque estás desnutrido, y tú porque tienes la carita redonda y te quedas afuera y no comes. Nosotros llegábamos a la casa, padre, y era imposible poder comer. No éramos capaces de llevarnos un bocado de comida a la boca porque era tan doloroso saber que se habían quedado tantas criaturas sin comer y que nosotros llegábamos a la casa a comer. Eso nos pasó los primeros cuatro o cinco días. La hermana esta que le digo, Anunciación, nos dijo, mira, si nosotros no nos cuidamos, no podemos cuidar a ellos. Si nosotros nos enfermamos, tenemos que salir. ¿Y quién va a atenderles? Comíamos llorando. Es la presencia. Es el decir, bueno, Jesús está en medio del sufrimiento de ustedes y aunque parezca imposible, Él nos va a ayudar. Y hablar de Dios, del amor del Padre, pues es muy difícil. Con palabras no puede usted hacerles comprender, pero ellos pueden comprender con la presencia, con el estar ahí.